¡Hola, chiquitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. Yo estoy súper contenta de traerles otro video. Hoy no es domingo del video dominguero en el canal de Jakes Coreana, pero les traje este video porque dije, voy a aprovechar cada vez que tenga tiempo para hacerlo, lo voy a hacer para ustedes, porque me encanta grabar videos para ustedes, ya saben. ¡Me encanta! Y algunos de ustedes dirán, ¡Ay, yo noto a Jakes como que muy emocionada el día de hoy! Entonces, bueno, les contaré más o menos qué es lo que sucede con mi cuerpo. Es que, bueno, he estado como que animada unos días, desanimada unos días, pero este cambio es así como que... Así, enorme, enorme. Y esto se debe a que estoy en... ...periodo. Y bueno, he estado comiendo de todo, echándole, entrándole a todo lo que se me antoja, y esto es muy, muy malo para las chicas. Lo sé, pero es que es insoportable eso, aguantar todos los antojos cuando te llega el periodo. Y va a estar un poco raro que les cuente cosas así sobre mí, pero la verdad es que soy muy, muy irregular. Entonces, para mí es como muy importante tener calculado las fechas, porque no soy de esas personas que cada específico día le llega a la situación de la mujer. Y entonces tengo que estar checando qué tan irregular soy y todo eso. Entonces descubrí hace unos días una aplicación buenísima para esto. Y te estoy recomendando esta aplicación porque, en verdad, a mí me está encantando. Yo también la estoy usando. Y bueno, chiquitas, yo les quiero recomendar a todas, todas ustedes, porque esta aplicación te ayuda a entender cómo el ciclo cambia tu personalidad, cómo afecta tu mente, todo eso. Entonces es súper bueno tenerlo. Y bueno, la aplicación del que les estoy platicando se llama Clue. Eso lo pueden descargar gratis en Android o iOS. Y bueno, si te interesa descargarte esta aplicación, checa este link que te voy a dejar aquí abajo. Y bueno, como ya les había contado, últimamente he estado como que muy raro. Mi personalidad, mi mente ha estado explotando. Y durante estos días que se me ocurre gastar mi dinero en todos esos cosméticos que a todas, todas, todas las chicas nos encantan. Que la verdad digo, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo el otro. Pero es que somos chicas. Por ejemplo, un labial de un color, obviamente, no va a satisfacernos. Entonces es por eso que vamos a comprar de otro color, de otro color, de otro color. Y también con el cabello, ¿no? Te lo pintas de café, luego te lo pintas de rojo, luego te lo pintas de amarillo. Entonces, sí, así somos las chicas. Ni modo, por favor, si eres un chiquito viéndome. Espero que nos comprendas. Y en una de esas que se me ocurre hacer algo con ustedes. Y es que he notado que a ustedes les interesa mucho sobre los cosméticos coreanos. Entonces, pues decidí hacer este video también para que pueda hablar más del tema. Y bueno, el caso es que pues me puse a comprar todas esas cosas. Y de todos los cosméticos que me compré, obviamente, no solo a mí me va a pasar, sino a ti también. Que a veces te compras algunas cosas. Y de todas esas cosas, solo uno es el que tú usas. ¿A poco no? Entonces, pues de ahí salieron como unas cositas que creo que voy a usar por mucho tiempo. Porque soy de esas personas que si algo le gusta lo usa por muchísimo, muchísimo tiempo. Dije, voy a hacer una caja. Una caja que se llame Jigs Box. Para que mis chiquitos tengan la oportunidad de probar estos productos también. Y bueno, el primer producto que escogí fue este. Que como pueden ver, dice Core Master. O sea, que es un maestro del poro. Para todas esas personas que tienen los poros así abiertos. Te pones esa cosa y te deja la piel así como que te cubre esos poros. Que parece que te están saludando. Y escogí este producto porque muchos de ustedes me preguntan que cómo le hago para tener la piel. Como de porcelana. Y la verdad es que pues no tengo la piel naturalmente así, bella. Todo esto es debido a los cosméticos que hacen milagros. Entonces pues escogí este producto para que ustedes también sientan lo que es tener la piel lisa. Y hablando de piel de porcelana y todo eso, también me han estado preguntando. Sí, pero ¿cómo es que tiene la piel tan blanquita? ¿Cómo le haces? Bueno, siempre hay algo que se pueda ayudar. Entonces pues escogí este producto. Que no sé si ustedes ya vieron en mis videos pasados, muy antiguos. En donde les platico más o menos de mis productos favoritos. Y siempre salía un producto algo así. Que bueno, les decía que estos productos me encantan porque son fáciles de aplicarse. Y la verdad es que te dejan la piel muy bonita. Viene algo así, viene esta cosa que ya usé. Como pueden ver, que no es un producto nuevo. Que no estoy hablando así nada más porque sí. Y nada más le empujas con tus tres deditos. Y ya sale la situación para que te lo pongas en la cara y quedes bien bonita. Pero si eres un chiquito que está viendo este video y está haciendo... La verdad es que no sé por qué estoy viendo este video. Nada más estoy viendo porque me gusta el jex. No, no, no. Chiquito mío. Tienes que saber que muchos coreanos se ponen de esas cosas en sus caras. Y nadie les dice nada. Y bueno, en lo personal a mí esto me dura como dos meses. Si es que lo uso diario, diario, diario. Pero cuando me lo aplico así como que de vez en cuando, cuando se me da la gana, pues sí me dura más tiempo. Y para que no nos quedemos con más ganas de producto y querer más situación en nuestra cara. Esta cosa va a venir junto con esto. Entonces esto pues digamos que va a durar aproximadamente cinco meses. Creo que es algo muy, 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 muy bueno. Y ya que nos estamos metiendo más en la piel, así... Otro producto que escogí fue este. Como duraznito con fresitas ahí mezcladitos. La verdad es que me encantó este producto porque deja así con que los cachetitos rositas. Bien bonito. Este también viene algo parecido como el otro cushion que les enseñé. Pero este pues viene más chiquito. Y más así como así delicadito, así. Y miren, también lo usé para que no digan que... Ay, mira, Jax nada más recomienda cosas que no usa. No, yo les estoy recomendando cosas que a mí me encantan, que yo escogí personalmente. Entonces, sí, este también me encantó. Ay, pues si se estaban preguntando si hay de un tono nada más o cosas así, sí hay opciones para que puedas escoger qué color queda más con tu piel. Tuve que escoger otro producto que va a ser para ojos y va a ser un delineador así. Y les quise recomendar este producto porque es súper fácil de aplicarse. Yo muchas veces prefiero estos productos porque son muy rápidos de aplicarse y no te toma tanto tiempo. Me acuerdo que cuando era chiquita me tardaba como una hora para nada más maquillarme. Ay, no, no sé cómo pude haber perdido tanto tiempo para maquillarme. Pero bueno, de algo se aprende, ¿no? Y finalmente, para que nuestra boquita no se ponga triste, les voy a recomendar un labial que me parece genial, que es el que traigo ahorita mismo. Ya está sucio de tanto usarlo, pero me gustó muchísimo porque ahora que es invierno o temporada de frío, como que mis labios se resecaban demasiado y se me quitaba así como cositas. Entonces, pues tuve que escoger un labial que me dejara más hidratado. Y antes de que se me olvide, déjenme recordarles que estos dos productos que les acabo de mostrar también tienen opción de colores para que ustedes escojan el color que más les guste. Y bueno, chiquitos, este es un pequeño proyecto que acabo de empezar, que la verdad no sé cómo vaya a funcionar, pero de cualquier modo les voy a dejar la información aquí abajo en la descripción para que lo chequen. Si les gusta, lo voy a estar cambiando cada mes o cada temporada, no sé, pero estoy planeando hacerlo para ustedes, así que espero que les guste. Y antes de terminar el video, les quiero recordar, chiquitos, que el próximo año, en 2018, van a haber muchos eventos en Latinoamérica para que estén muy al pendiente de todo, todo, todo lo que voy a estar haciendo. ¿Y qué puedo hacer para estar pendiente de todo lo que haces? Bueno, pues me puedes seguir por mis redes sociales para que estén muy, muy, muy al pendiente de todas las actividades que tengo preparado para todos ustedes. Si te gustó el video, por favor, regálame un like. Y si aún no eres parte de esta familia, por favor, suscríbete para que seas una de mis chiquitos favoritos. Los quiero muchísimo. Gracias por verme. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!